Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos. Oiga, pues fíjese que Carlos Villagrán, a quien usted quizás no ubique por el nombre, pero lo va a ubicar por el personaje que ha desempeñado todas sus vidas, Kiko, de aquella famosa vecindad del Chabueno. Pues, Carlos Villagrán, Kiko, si usted quiere, hizo declaraciones para el Grupo Imagen. Entre otras cosas, Carlos Villagrán habla de lo que es el COVID-19. Hace declaraciones interesantes, interesantes porque da elementos de prueba de sus palabras. El famosísimo Kiko dice que las redes 5G tienen algo que ver con esto. También habló del nuevo orden mundial, de Bill Gates, de que nos quieren encerrados. Aparte, el famoso caballo negro del que habla Kiko, pues es una realidad. Está comprobado científicamente que cuando el ser humano está sometido a estrés, a miedo, al temor, a la ansiedad, su sistema inmunológico, pues va a la baja. Y recordemos que ese tipo de situaciones que generan estrés, provoca esta baja en la fuerza inmune del ser humano, pues lo coloca en automático en un lugar, en un sector que es vulnerable al COVID-19. Interesantes declaraciones porque tiene un sustento. Cuando le dijeron, pero tú te estás desguardando, dice, claro, no es que no crea en el COVID, doy mis argumentos, tú me preguntas. Y como buenos chayoteros, los de Imagen, luego el chismoso este de Gustavo Adolfo Infante, en uno de sus programas de espectáculos, se burla de Kiko. Y ahí sí ya me da así como, no sé, aquí está con nosotros el pequeño gigante del YouTube, Iber Alejandro. ¿Cómo estás, querido amigo? Ya viste a Adolfo Infante, Gustavo Adolfo Infante, ¿cómo se burla de Kiko? Una falta de ética tremenda. ¿Cómo es posible? Si yo entrevisto a alguien y luego me burlo de él, oye, pues eso no es correcto, no es ético. Querido amigo, ¿cómo estás? Muy, 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 muy buenas tardes. Buenas noches ya. Buenas noches ya, mi estimado Albino. Buenos días a la gente que nos ve, depende del horario, como sea. Pero bueno, antes de comenzar y de proceder, los invito a que compartan este video, a que le den manita arriba y a que se suscriban en este bonito canal. Hay algo muy interesante, mi estimado Albino, lo platicamos fuera de cámaras, detrás de cámaras, cómo se maneja la situación de Kiko. Y lo decía, en primera instancia, seguramente no te va a parecer relevante la opinión de Carlos Villagrán. Pero la verdad es que sí, no, las palabras que dijo Kiko no fueron nada descabelladas. Y claro, todo fue con sustento. Irónicamente, los que no tenían argumentos para contradecir a Kiko fue el Grupo Imagen, quien lejos de dar un argumento en contra de las declaraciones de Kiko, lo que hicieron fue llamarlo perplejo, por no decir otra palabra más grosera, porque ya saben cómo está el YouTube. Pero vamos a ver qué es lo que dijo Kiko, mi estimado don Albino, y por qué hay que tomarlo muy, muy, pero muy en cuenta. En ningún momento Kiko salió a dar su declaración. Cabe destacar que el Grupo Imagen fue el que lo entrevistó. Él no dijo no salgan, él no se fue en contra del presidente, él no dijo a la población que dejaran de estar en sus casas, ¿no? Al contrario, al contrario. Entonces, por ahí me parece que sí, tiene mucha responsabilidad su palabra. Él sabe que su palabra tiene peso y entonces, por eso le dice a la gente, no salga. Las brujas no existen, pero también, pero sí vuelan, ¿no? A mí me parece que el COVID-19, que es un engaño. El mundo, aquí está, es un engaño. En el mundo no existe el COVID. Lo que pasa es que a través del miedo, pues nos espantamos y en el mundo nos encerramos. Aquí están las declaraciones. Después de encerrarnos, pues ellos empezaron a poner antenas para el 5G y es verídico. O sea, hay una pelea entre China y Estados Unidos por ver quién tiene el control de la red 5G. Oye, de hecho, esa fue parte de la guerra comercial, amigas y amigos, ¿eh? Esto fue parte de la guerra comercial antes de que apareciera el COVID-19. ¿Qué fue lo que pasó? Pues Estados Unidos impuso aranceles altos a los productos chinos y China hizo lo mismo. Esa guerra comercial habría terminado cuando apareció el COVID-19. En el fondo pudo haber sido esta red 5G porque sabemos que hoy en día las nuevas tecnologías pues son las que llevan mano en el asunto del dinero, pues del nuevo orden mundial, digamos, lo tal con las palabras. Hay un grupo bastante poderoso donde se encuentra el miscuido, el mismo Bill Gates, de los famosos Illuminati, que podrían ser desplazados por un nuevo grupo de poder en el mundo. Y de eso, pues creo que Carlos Villagrán sabe de lo que habla. La gente se encierra y al encerrarse se somete a un estrés tremendo. Ahora, las torres 5G, por la tecnología que quieren, pues la quieren Estados Unidos. Ese fue parte del problema. 6 mil satélites de baja altura. ¿Cuál es el objetivo? Pues en 2030 controlar lo que se llama la población mundial o lo que es lo mismo. Sería el nuevo orden mundial. En esto radica gran parte de lo que no se ha comentado y de lo que tratan ahora de burlarse en el grupo imagen porque en el fondo lo que querían era que Kiko se lanzara sobre el presidente Andrés Manuel y como no lo hizo, entonces lo vamos a exhibir como un torpe, como un neófito. Pero la verdad es que lo que él dice tiene bastante de credibilidad, mi querido Iber. Así es. Además de que él señala que los satélites están a baja altura. Eso indica que obviamente sí puede traer problemas a la salud debido a las altas ondas de radio que se está manejando en el 5G que recordemos son de alta velocidad. Kiko sabe de lo que habla. O sea, no está hablando al tanteo y además pone sustento. Las redes y los satélites en baja altura. Eso es algo muy interesante a lo cual dice Kiko. Además señaló que el estrés debilita el sistema inmunológico. Y si hablamos en la práctica, pues tiene razón. O sea, está científicamente comprobado que el estrés debilita el sistema inmunológico. El miedo, la ansiedad, de saber qué va a pasar, el hecho de estar encerrado en casa, obviamente debilita el sistema inmunológico en las personas. Y si nos vamos a la tasa de mortalidad de las personas que han fallecido por el coronavirus, nos damos cuenta que efectivamente están falleciendo las personas con un sistema inmunológico bastante debilitado. Entonces, por esa parte tampoco está diciendo una locura, de verdad. Me gustaría que la gente dejara su comentario aquí al respecto. Claro, desde luego que ustedes, amigas y amigos, van a tener la mejor opinión al respecto. Pero de que clínicamente está comprobado que el sistema inmunológico sufre reacciones adversas cuando se está bajo estrés, bajo temor. Pues eso es una gran realidad. Ahora, pues Kiko también es muy cauto en sus declaraciones porque le preguntan, bueno, tú no te estás cuidando. Claro que me estoy cuidando. Pero dice, a ver, pero entonces tú no crees. Dice, tampoco creo en las brujas, pero las brujas, dice, no existen. Pero de que vuelan, vuelan. Y en ese contexto, pues, se sitúa Carlos Villagrán, pues muy por encima del nivel coeficiente intelectual que puedan tener los del grupo imagen. Pues que todo va ligado a que no les dan billete. Aparte, digo, al chayote, pues, lo que dice el mismo Carlos Villagrán es, de todas maneras, yo estoy resguardado en mi casa, con la familia. O sea, de todas maneras, tomo mis precauciones. Sin embargo, no le giró al presidente, no se metió con Andrés Manuel, no se metió con la 4T. Solamente expuso sus argumentos, creo que muy válidos, porque habla del famoso orden mundial del que poco se habla y del que mucho se sabe o se dice en medios geopolíticos. Entonces, el que tiene la razón en este contexto de la información, desde mi punto de vista, es Carlos Villagrán, a quien usted recordará con su personaje de equipo que hasta la fecha lo sigue interpretando. Es una persona preparada, da argumentos, habla de los mazones, habla de la red 5G, habla de Bill Gates, habla del nuevo orden mundial. O sea, son sus argumentos, los argumentos que no puede rebatir Gustavo Adolfo Infante, que lo llama, pues, es que, ¿por qué hace estas declaraciones? Pues, tú lo entrevistaste. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de Grupo Imagen? Ahí donde Ciro Gómez Leiva es el amo y señor, hasta que no lo corran, que igual cualquier rato puede pasar. Aunque la gente dice que no, digo que sí. Sí, ¿qué tan importantes son estas declaraciones? Bueno, creo que tienen más sustento que las de Pati Navidad. Pues, vamos a ir a tomar... Que tampoco está descabellado, Albino. Que tampoco está descabellado, pero... Pero tiene más sustento la de... La de Kiko, o sea, la ponen en tendencia. O sea, pues, cada quien tiene una opinión. Si nosotros entramos en pánico, generamos miedo, vamos a perjudicar a la sociedad. Eso es, a grandes o a grosso modo, lo que dice Kiko. No hay que entrar en miedo, se va a debilitar el sistema inmunológico. Hay que resguardarnos, pero con responsabilidad. Y hasta cierto punto le da la razón al presidente, porque el presidente se abogó porque desde un inicio no hubiera ese pánico. Y en las gráficas, en la tendencia que va hacia abajo, se ve que el presidente ha tomado las mejores decisiones. Inclusive el doctor Gatell les ha dicho a los chayoteros en muchas ocasiones que no esparzan el miedo. Y es lo que están haciendo algunos medios de comunicación en Chihuahua. Y de ese tema hablaste precisamente en tu video en la mañana, mi estimado don Albino. Sí, porque me parece importantísimo que la Secretaría de Gobernación empiece a generarle ya sanciones a las personas que desinforman. Nosotros, yo entiendo la postura del presidente, pero también entiendo que es irresponsable generar noticias falsas para darle a la gente caos y miedo. Los desinformadores sabemos dónde están. Los que informamos con veracidad. Por eso, yo sí celebro que Olga Sánchez, la titular de ese GOP, Olga Sánchez Cordero, pues ya cuando menos un jalón de orejas. O sea, les voy a aplicar sanciones administrativas. Porque ahí ya salió también luego a decir de cosas el borolas. Eso es propio de los regímenes dictatoriales. Cuando más recordémosle que muchos periodistas murieron bajo su sexenio y que nunca se explicaron por qué. Esa era la forma de, mátalos en caliente. Que ahora salgan. Esto es responsable. Las declaraciones de equipo, creo. Ahí dice, y de que yo tengo temor a que me hagan algo, no tengo miedo. El miedo debilita el sistema inmunológico. Entonces, en cuanto la gente se da cuenta y no haya tantos analfabetos y no haya tanta ignorancia en el mundo, la gente se va a dar cuenta. Esto es lo que dice Carlos Villagrán. Evitar el temor. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? A través de nuestros medios de comunicación digitales. No crear temores infundados, miedos, paranoia, pánico, calmados. Si tenemos que salir, hagámoslo con precaución. Si tenemos que permanecer en casa, hagámoslo. Es decir, cuidémonos. Debemos cuidarnos, pero no entrar en miedo ni en pánico. Porque esto, le aseguro, va a pasar. Va a pasar. Esto también va a pasar. Y entonces, llegar el momento en que podamos abrazarnos ahí en la Plaza del Tócalo, mi querido Iber. Pero es muy interesante las declaraciones de Carlos Villagrán. Interesantes porque tienes... Y me llamó mucho la atención por lo que te decía hace rato. Inclusive en las nuevas normas de YouTube. Yo no me puedo estar inventando esto. Los creadores de contenido. Inclusive si no eres creador de contenido, tú puedes ver la información, las normas, los nuevos lineamientos de YouTube. Que te prohíbe absolutamente dos cosas. Hay cosas interesantes que habló Kiko. Hablar del 5G. De que el 5G ha provocado el coronavirus. Y tampoco puedes decir que el coronavirus fue creado. O sea, ni siquiera lo estábamos pensando. Pero YouTube está diciendo que no hablemos de eso. ¿Por qué? O sea, no solo es Kiko quien ha dado declaraciones de este tamaño. Hay artistas como Jim Carrey, que también has dicho cosas interesantes sobre el nuevo orden mundial. Y lo toman como locos. Pero... Les llaman locos, pero al parecer están más cuerdos que el resto. Bueno, es que tienen puntos de vista interesantes. Interesantes porque este tipo de pandemias, una pandemia mundial, obviamente va a generar un nuevo orden mundial. Las restricciones ahí están. El que lo den a conocer diferentes personalidades, creo que lejos de tomarlos así como a locos, hay que poner atención. Porque es cierto que una persona bien informada tiene menos temores, menos miedos. Bill Gates, todos sabemos quién es. Este hombre hace cinco años, hace diez años ya hablaba del coronavirus. ¿Cómo sabía? ¿Cómo se daba cuento? Ahí está la red 5G, lo que se está viendo en el mundo, la lucha por la tecnología, por mantener el poder, porque al final de cuentas es el poder, el orden de... ¿Se imagina? Si aquí se pelean por una diputación, por una presidencia municipal, por una gubernatura, imagínense los tiros que se dan arriba, los meros machuchones del mundo por tener el control o lo que se llama el nuevo orden mundial. Interesantes temas que van a quedar para el análisis y que usted tendrá, obviamente, su mejor opinión. No estamos haciendo menor lo que pasa, solamente que hay elementos que lo pueden hacer peor de lo que ahorita estamos. Eso es una gran realidad. Exactamente. Y decirle a la gente que, como bien lo dijo Kiko, Kiko hizo la exhortación de no salir de sus casas, porque lo dijo en su defensa, las brujas no existen, pero vuelan, de que vuelan, vuelan. Entonces, él no está saliendo de su casa, él está tomando todas las medidas correspondientes, porque algo, algo está pasando y todo parece indicar que Kiko lo sabe. Y al final de cuentas, creo que los ignorantes son los de Grupo Imagen, que, pues, en lo personal, yo digo, pues, no le... Él no salió a decir como tal esas declaraciones. Le preguntaron su opinión. Para eso, mejor díganle para la otra qué es lo que tiene que decir y qué es lo que no. O sea, denle línea a Kiko, ¿no? Pero eso es imposible, porque él no tiene nada que ver con Grupo Imagen, ¿no? Me parece acertado lo que dice Carlos Villagrán, Kiko, y, pues, con sustentos, como pudieron darse cuenta, hay elementos de prueba de que, pues, no está tan descabellada su hipótesis. No, aparte de que tiene argumentos y esos argumentos son válidos y van encaminados a algo bien sencillo, que no le gane el miedo. O sea, todo esto se acomodará, sí, todo esto va a pasar, sí, pero por lo tanto, por lo pronto resguarse de que las brujas, dicen, las brujas no existen, pero de que vuelan, vuelan. Esa frase está muy aleccionadora. O sea, ¿qué tengo que hacer? Mejor me resguardo. Sin miedo, pues, sin miedo, porque, pues, hay muchas cosas que la ciencia no alcanza todavía a discernir y son cosas que van a aparecer tarde que temprano, pero por lo pronto tengamos el cuidado. Hagamos caso de las autoridades de salud, no de los borolos o de los belanzaraunes o los dreser. No, sigamos las indicaciones que nos da el sector salud y no hagamos caso de tantas cosas que salen hoy en día. Pues nada más a buscar intereses mezquinos porque, pues, ahí andan los partidos políticos que no, no queremos que nos quiten nuestro dinero y de qué les va a servir si ya tienen el rechazo social. No, las declaraciones de aquí como me parecen interesantes, más que las de Patti Navidad, pero también tiene sus argumentos, ¿eh? A ver, ¿dónde están los hospitales? A ver, vamos a grabar. Es para reflexionar, ¿eh? Es para tener un punto de reflexión en esta situación que vivimos en el país y que afortunadamente no se ha disparado a niveles de otras partes. Eso es lo que quisieran, eso es lo que quisieran los comentócratas y chayoteros, pero aquí se mantienen las cifras, pues, a niveles bajos. Estamos entre los países menos, con los índices más bajos de casos de COVID-19 y eso nadie lo puede refutar. Ahí están los números globales de la Organización Mundial de la Salud, ni siquiera los nuestros. También están. Exactamente. Y bueno, yo me gustaría culminar con una frase del presidente Andrés Manuel, pero no sin antes decirles que compartan este video, si les pareció interesante, denle manita arriba. Suscríbanse a este bonito canal, vayan al canal de mi amigo Albino Córdoba, que es ACM Canal 54, el link se los voy a dejar en la descripción. Pero, algo muy interesante, aquí ustedes van a tener la última opinión. ¿Qué opinan al respecto? Coméntamelo. Y además, me despido con la frase del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en aquel discurso de cuando lo querían encarcelar, injustamente por conectar un hospital con una carretera, donde decía, ahorita me juzgan a mí, pero todavía falta que la historia nos juzgue a todos nosotros. Así, ahorita los chayoteros pueden hablar de Kiko, de las declaraciones de Kiko, pero todavía falta que la historia vea a quién le da la razón, si a Kiko o a Grupo Imagen. ¿Quién es el tonto? ¿Carlos Villagrán o Infante? No sé. Muy bien, concluyo con una reflexión interesante. El miedo no es buena compañía, el temor no es buena compañía, y la falta de ética periodística es imposible en estos momentos en el país que la prensa regule a la prensa. Creo que en estos momentos, y parafraseando al presidente, creo que a la prensa la regulan las redes sociales en estos momentos. Mi querido Iber, nos vemos en la próxima. Hasta entonces. Gracias. Gracias.